No viene nadie, ¿no? No viene nadie, ¿no? Pues me voy a colegios ¿No viene nadie? Yo pillo a... Sí, yo voy a fábrica y a la... Bueno, voy a hierro, ellos te lo paguen Muchos hijos Ahora, venga Dale Zona, ¿habéis marcado algo o no? Todavía no Yo creo que no va a haber control, ¿no? Miramos a ver si hay barca, por si acaso ¿Me disparan? No, no, así lo dejo Puto troll de mierda Espera, espera Que arrancó 20 metros más Sí, déjale, déjale que vaya a ir solito aquí En la moto nos damos la vuelta Tira, tira que te mato aquí Tira que te mato Mira, tira pa'lante Tira, 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 tira Mira, 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 mira Mira, 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 oh No creo que haya control, ¿eh? Sería muy raro con el ángulo que tenía el avión Ya verás, ya verás, nos vamos a rir ahora, ¿eh? Yo me he cambiado de asiento Sí, quiero volver a la cabeza No, no hay nadie, no hay nadie Tío, los puntos tocan a tomar por culo, ¿eh? continuamente Sí, tío Antes en Stalver, ahora en Zarky Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que quería que ese árbol tú me lo iba a zampar Y te lo ha zampao, y te lo ha zampao Buena condición No, el otro Joder Bueno, dos puntos menos Vamos a la montaña Cruzamos el puente Bueno, va para que se cierre esto, en verdad Fíjate, montañas, que luego... Sí, bueno ¿Qué pasa con la montaña? Un sitio muy bonito Ojo La montaña... La última ha ido bien, ¿eh? La montaña Es que esa montaña yo creo que es la peor de todas, ¿eh? En la otra montaña hemos reventado, tío Lo que pasa es que... Que no sé Demasiada gente, muy poca cobertura Claro ¿Qué montaña dices? La de antes Ah Es una puta mierda de montaña, a mí me gusta, vaya A mí tampoco Y una bajada de la hostia ¿Qué bueno ha pasado, Wim? Sí, sí, me ha matado mucho, pero ¿de qué ha salido? Sí, sí, me ha matado muy bien Ya, ya ¿Ya es muerto? No No Como vengas aquí con esa actitud a la puta calle No queremos negatividad aquí, ¿eh? No queremos negatividad Parearlo, parearlo Parearlo No, fuera Vale, vale, pareando Porque siguen atrás, tío, son muy lentos Hombre, las cosas van así Vale Vámonos directamente al medio Al medio de una casita Al medio de una casita Eh, comenzamos el puente ¿no? Sí El primero de la derecha Sí Sí ¿Dónde he marcado? Sí El primero de la derecha ¿Qué? Cabrón, qué susto Sube, sube, sube Hay que saludar a la gente Hay que ser educado en esta vida O preferir ir al avión ¿Avión o casa? El avión no, por Dios Pues las casas estas, a ver si no hay nadie Estoy por estamparme, tío Cuando estoy cerca me estampo Ok, vamos, vamos Dale, dale, dale ya Dale ya Nos han disparado de la derecha Vale, o sea, el puto Descon, tío Si yo conduzco, tío Si, si, si Hay balas ahí del 5, piadlas 120 balas, coged Llevo 2-10 ya Pío yo, pues Pío 30, coged vosotros Vale, y aquí hay más balas, eh Joder Esta casa era una maravilla A las has cogido, ¿no? Sí, esta sí que has cogido ¿Mirás por cuánto era cero, no? Yo llevo una La mía Yo necesito una, tío, para la SKS Sí, le voy a tasa Vale, te doy ¿Me das una normal a mí o no? Sí, tengo por dos o punto rojo Eh, punto rojo Y lo del crate, ¿cómo lo veis? Si viene aquí bien Si nos cae encima bien, ¿no? Si nos cae aquí bien Por la ventana de la casa Vale, si queréis vamos, eh Si queréis vamos Yo a ni lo he visto Yo sí Vale, vale Pega el coche Ya me voy a conducir No, no, no No te dejo conducir Cuidado, no Y tú no, tío Dale, dale, dale ¿Dónde está? Vale, vale, venga No me sale 105 más o menos Espérate que el coche de aquí no sale Madre mía, tú Qué maniobra Vamos cortos de gasolina, eh Bueno, lo justo para llegar, ¿no? Sí, pero luego para irnos, ¿no? No, mala suerte Pero vamos a otro coche ¿Dónde has marcado hasta el airdrop? Yo creo que no, eh Más o menos, más o menos Más a la derecha, yo creo, eh Sí, yo creo que sí El avión ha pasado más a la derecha, sí Está allí arriba, a la derecha Eh, 150 ¿Tú de este lo ves? Hostia, ¿dónde has marcado, tío? Hola, tío Más o menos, tío, más o menos Más o menos Kilómetro de arriba, kilómetro de abajo, ¿no? A lo mejor no es este, ¿eh? Ojo No, eso, pero Sí, 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 estoy seguro Ha pasado por aquí Gente, 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 gente Uy, se pipan entre ellos Para, para, para Oh, el coche, el coche No, no pares, no pares La roca, la roca Hay tres parties aquí Párate aquí, párate aquí Dale, dale Párate en algún lado, por favor Tranquilidad, hombre, tranquilidad La madre que lo parió Ahí está uno El coche se va por montaña abajo, ¿eh? ¿Solo? ¿El otro? Había un tío cerca En los coches, aquí al lado Se van, se van Se van a apoyar el coche, ¿eh? Petar la rueda Se van a apoyar Han quedado su compañero aquí, ¿eh? Se van, abajo En el árbol de enfrente hay uno, ¿eh? Cuidado ¿En cuál? Árbol de 75, 60 Por ahí hay uno que lo ha dejado tirado Sí Pero ha caído O sea, ha sido noqueado, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, lo he tirado, lo he tirado Ah, lo has tirado tú, vale, vale Estamos en un sitio de mierda, ¿eh? Para lotear esto no me gusta, ¿eh? No, yo me iba de aquí Pero ya Sí, sí, no, no vayamos ¿Rematamos al pollolo este que ha caído? Vale, mira, en 120 a 20 euros ¿Vamos a buscarlos? Sí, va alfa arriba, yo creo que también, ¿eh? Eh, me han dado, me han dado El pavo que os he dicho antes Me curo Avanzo Lo veo Va, piña Me he dado la cabeza Otro más He tirado uno Hay una rata tirada aquí, tío Vamos, no me jodas Descom, ¿puedes ir a apoyar? No Me abre la izquierda Están aquí, hay uno tirado Esos son dos solo, ¿eh? Voy Voy a arrola, chaval Ya ves No lo veo, tío Está Está por un lado y no lo veo Está disparándome en tercera persona, tío En la roca, ahora está en la roca, ¿eh? En tercera me está disparando, no lo veo Mira, está en la roca Ahora le podéis meter Está justo en la roca Descom Está en la roca andando Tío, no Planqueo Muerto este que venía por aquí, el capullo este Me tiran granada Sí, está en la roca, ¿eh? La roca Descom, apunta Estoy yendo, no lo veo La roca encima Apeta, tío Apeta desde ahí me ha reventado A mí también me ha reventado, sí Descom, avanza, avanza, avanza Pártelo O reviva Galgo Está por aquí, ¿no? Está en la roca La roca Frente tuya Necesito un sitio de mierda Tira un compi tirado Descom, cubre Y que Galgo me reviva Sí, sí Hay que irse, ¿eh? Lejos Hombre, bueno Con las copitas Sí, sí No veas No veas cómo revienta No es normal Le ciego, ¿eh? Le ciego Galgo Voy ¿Tienes un analgésico? Eh, ahora te digo Muerto Muy buena El analgésico ese no era este, ¿no? Tenía obturador seguro Sí, era él Tenía obturador segurísimo Toma Le tiro a esto Hijo de puta la calidad El cerdo Yo tenía chaleco tier 3 Me la ha reventado Me la ha dejado a 86 Y me ha quitado el 80 o el 90% de la vida Brutal Qué bestial, tío Tienes cuatro kits Pillo el silenciador para... En ese caso está silenciada, ¿eh? Tiene por cuatro ¿Dónde está? ¿La silenciada ese o la pillas tú, que arranco? Me la ha pillado, me la ha pillado el silenciador Ah, vale, vale Me la ha pillado el silenciador Me la ha pillado de aparecer de la nada las putas ratas, tío Sí, sí Me han matado y todavía no sé ni dónde ¿Han puesto la arma nueva? No todavía En el server patch, sí O sea, en el... Vetra Test server En el 3 Eso No sé la palabra Vámonos Un momentito Voy tan lleno de mierda que llevo, tío Mierda Es que llevo un... Sí, tú la a ti Madre de trono Vale Tengo un sitio energésicos Tengo ocho bebidas Tengo que soltar, ¿eh? Voy hasta arriba Pues dame energésicos que yo necesito No tengo ni una Veis aquí, por favor, ¿podéis? Ven, ven, ven No voy viniendo al coche Ahora lo hacemos Tienes que venir, sí Hay mucha munición aquí Por eso lo digo Da igual, yo tengo 300 y pico balas Y yo 340 Vale, vale Hay que tirar porque si no... No tenemos gasolina, tío Vamos a pillar un poquito No tenemos gasolina, tío No tenemos gasolina Muy poca Cero Muy poca Igual, estamos al lado y tenemos mech Vamos a la viva De al lado nada, ¿eh? Hay que correr bastante, ¿eh? Bueno No, mech tenemos, pero... Al lado no estamos Sí, sí Vamos, jodas ¿Queréis una empuñadura de ángulo? Sí, yo sí No Ok ¿Y un compensador de CR? Eh, no Coche izquierda Coche Pues a ver si... Si podemos reventarle, ¿no? Sí, va a pasar cerca Va a pasar muy cerca Lleva a uno ¡Ah! Y nos pita el hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! Cabrón Nos va a esperar, ¿eh? Que va a picar, ¿eh? No, no pica tanto Se aguanta Me gustan estos círculos, tío Me encantan Son fenomenales Maravillosos Si nos estáis esperando ahí Vamos a la izquierda Vamos aquí Eh... Por cierto ¿Cómo vais de bebidas? Ni una Muy bien Una, perdón Una Yo cero Ahora nos pasa... Descompo En seis y ocho llevo Yo paro y me echo un kit ahora, ¿eh? Sí, sí Yo también Yo un poco más adelante Yo creo que llego así, ¿eh? Seguramente Como estáis esperando en el borde Yo me lo echo ahora No os desviéis, ¿eh? Y rectos que no llegáis, ¿eh? Tenemos botiquines de sobra Yo me lo echo ya Buah, tío Eh... Gente fuera En la montaña Dos, diez, sí Yo tengo un puto kit Y mis kits Han desaparecido Yo tengo ahora Delante, tío Vale, vale No disparéis, no disparéis No disparéis, no disparéis No, no, no Tenemos que pillar cobertura, sí o sí Ir por la derecha Por aquí, por los árboles No nos han visto, ¿eh? Dame dos analgésicos Eh... Munición, ¿podéis? Sí Tiro uno, no tengo más Hoy voy bien, ¿eh? Pero... Toma 80 ¿Soltáis algo? Pues ya está Vale, tengo a uno, ¿eh? Soltado No nos están viendo, pero... Tengo mocha, tío Enfrente, justo enfrente Venga, va, va Sí, al del árbol Viene, viene el azul, ¿eh? Viene el azul, viene el azul No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí Dame caso No, no Viene lento, ¿eh? El azul viene lento Sí, en este lado Arriba, arriba, a la izquierda Arriba, a la izquierda Arriba, a la derecha Hay un humo ahí No sé por qué Dos tirados Sí, viene a la izquierda En... Es un doble que la... Se ha llevado dos Tira otro Queda uno, queda uno solo Vamos Está arriba del coche, ¿eh? Ah, voy, voy, voy Solo queda uno Va a revivir al del coche Tiene que revivir al del coche Voy por la derecha del todo Voy solo Muy buena Buenísima Vale, vale, vale Vale, estamos dentro Podemos lotear, ¿eh? Tiene una curita aquí Un sitio kits, casco del tres Vale, no vale Ha habido un silenciador, ¿verdad? Uno de estos Sí, le tengo Si puede ser Ah, ¿lo tienes tú? Perfecto ¿Dónde están, tío, los cadáveres? Aquí Vale, aquí hay uno ¿Alguna no tiene barro? Ahí está Por cuatro aquí, si queréis Yo ya tengo Vale Eso ahí Yo realmente lo que me voy a coger Va a ser un kit Puede ser que llevo dos Y uno por ahí, me parece Toma, yo te puedo tirar Aquí tengo cuatro ahora mismo, ¿eh? Tírame uno ya Yo ya tengo pato a la partida ahora mismo, ¿eh? Yo muy bien ya ¿No hay más? ¿No hay más muertos por aquí? Mirad, en 165 Por esa zona Aquí otro muerto, tú Creo que tengo uno en una esquina Sí ¿Este? Buah, la que me ha dado En la casa amarilla La casa amarilla Varios Vamos a pasar de esa gente, ¿eh? La casa amarilla La... ¿Eh? 210 Pasamos de esa gente Tiene una WN, creo, ¿eh? Me ha quitado casi toda la vida Y no me ha dado la cabeza Pues... Yo tiraría, ¿eh? ¿Y cómo pasamos? Tranquilo, tranquilo Tenemos campo de sobra ¿Será por campo? ¿Tenemos coche? Que va, que va Estamos bien aquí Rodeamos ¿No queréis aguantar el círculo un poquito? Sí Sí, 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 podemos Yo aguantaría un poquito Y con el gas, ¿eh? Porque por aquí hay mucho... Esperamos yendo Vamos yendo para 300 Tiene que haber alguien por aquí arriba, ¿eh? Sí, de seguro ¿Dónde he marcado al lado? Hay una estructura, ¿la veis? Eh, no Es una antena Ahí... Sería un buen sitio Pues que por aquí puede haber cualquiera, ¿eh? Mira, como asume uno por arriba Una parte por arriba Vamos nosotros para arriba, si queréis Nos quedamos aquí en los árboles O esperamos, tío Vamos a esperar aquí en la roca Tampoco hay por qué ir Vale, vale Ya viene esto, ¿eh? Sí Y este gas no pueden comer gas O sea, van a venir... Con el gas tiene que venir Esto ya pica Voy bajando Aguante un poco más ¿Coche? No, que yo oiga Nadie ¿Tantos en casa, en serio? Es muy probable Voy para acá Corriendo No estamos mal ¿Rodeamos un poco el círculo? No, yo ahora sí iba recto Miraba un poquito de la derecha, izquierda Y iba recto Bueno, tú ves lo de la venta en el círculo Hijo de puta Sucia rata Asquerosa que eres Me disparan Por el este Casco, eh... Casco tier 3 aquí Me da por los dos lados Por los dos lados Casco tier 3 full Eh... A punto, pero no veo nada Tiro al final Vale ¿Dónde coño está, tío? Por el este y por abajo, tío En una roca estaba en el este La roca que está justo al borde, ahí Vale A ver si lo veo Pero de momento no he visto a nadie, tío El alumno se va para ayudar Lo he tirado yo Como un res, ¿no? No se voy No le veo al pavo, ¿eh? Y me ha disparado otro por abajo Por la carretera, por allí Pues espero que no dispara a mí Galgo, te vas a tener que ir para atrás ahora, ¿eh? Sí Ese tío tiene que salir Está al borde O sea, no hay más La roca, creo No sé, no sé Pero que aspira ese hombre No sé, no lo entiendo Vamos yendo a zona ¿No ha quedado bien? Es difícil ¿Dónde ha caído el crate? Vale, vale, venid, venid, venid Oh, AVP ¿La habéis oído, no? Sí, sí, es el cabrón de antes En las casas En las casas Mierda, no, no Corre, 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 corre Para, galgo uno La torreta Hostia, el gas, tío Rápido Tengo un tío en frente El estucio del medio Vale, sí, yo acabo de ver a uno, ¿eh? Mierda Los de la carretera Nos disparan, José Mata la carretera Muertos estos Están en la torreta En la torreta, ¿eh? Ahí tienes tres Sí, hay tres en la torreta En los cubos Estamos dentro, ¿eh? Vale ¿Tenemos humo? Tú, si tienes mirada Después reventar, ¿eh? Sí, tengo humo ¿Tiro humo aquí o qué? Uy, ese me tiré muy fichado, ¿eh? Sí ¿En la caseta hay gente? Sí, sí, hay dos Y uno en las vallas, seguro ¿En las vallas? Le estoy viendo al de las vallas Sí, en las vallas azules Y uno detrás de la caseta No lo veo En la casa azul Tengo humo, ¿eh? Yo creo que no hay nadie, ¿eh? Todo bien, vale Vale, está cruzando uno No lo he visto, tío ¿Lo has visto, no? Voy a ir al azul, ¿eh? Sí, lo he visto, pero lo he perdido Voy a ir al azul ¿Cómo lo veis? ¿Me cubrís? Hijo de puta, pero ese pavo Me quedó en la caseta, tío Cerca, ¿eh? Fuera, pero cerca, carranco Cerca, fuera De la casa ¿Tenéis a uno en lo...? Aguantad En los sacos Tú, de verdad Ese pavo no entiendo Cómo me está metiendo Si estoy detrás del árbol Bueno, tú curate Yo me engañé la fabra No, 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 no No, no, no No, no, no Hay dos más ahí La puta torreta, truco No lo veo El de la torreta me tiene fichadísimo Los otros han avanzado Y este está ahí ¡Mira, mira! Joder Joder, la grandísima ¿Dónde? ¿Dónde está? Está metido hacia sur ¿Eh? ¿Me ha subido alguien? ¿Me sube alguien? No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Vale Vale, hay unos sacos al sur Justo al sur Detrás de los... Va hacia vosotros Es por la carretera Mirad la carretera Sí, tienen que venir Mirad, detrás de los sacos Salen No, se reventáis, ¿eh? Sacos Os queda uno Eh, N, N Te va, Galgo Cerca tuyo, detrás, detrás Galgo, vente para acá Bueno, espérate Vamos para allá Vamos para allá Granada, señores Aguantad Tiro otra Muy buena Muy buena ¡Uf! ¿Kills? Yo en esta no lo quiero ni decir, tú Cinco No me he comido ni los mocos Hemos ganado, que es lo que importa Sí